Cuando te conocí, la vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz, si el precio es el dolor Saber que te perdí, no ha sido lo peor Peor fue descubrir, que como tú no hay yo Pero es mejor que ser y después perder Que nunca me querido, en vez donde tú estés Te recordaré, que estarás conmigo Pero es mejor que ser y después perder Que nunca me querido, en vez donde tú estés ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de que Dios, que van los sueños que hay en mí Toda mi ilusión, y sin querer que sí Fue mi mayor error, que sigo yo vivir Porque no como amor Pero es mejor que ser y después perder Que nunca me querido, en vez donde tú estés Te recordaré, que estarás conmigo Pero es mejor que ser y después perder Que nunca me querido, en vez donde tú estés Te recordaré, que estarás conmigo Por vender de mí, que estarás conmigo Porque mí me querido, en vez donde tú estés